Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. El pasado jueves 2 de junio, el presidente Felipe Calderón celebró por primera vez aquí en el país el Día del Policía. La iniciativa principal y original era celebrar el Día del Policía Federal, al final quedó como el Día Nacional del Policía. Y este jueves 2 de junio, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado y dijo lo siguiente. Ser policía en este momento en nuestro país es como un sacerdocio cívico, así de simple y también de contundente. Este mismo día, el presidente Felipe Calderón realzó la labor del superpolicía que hay aquí en nuestro país, Genaro García Luna, y refrendó la autoridad, la capacidad y el poder que tiene este superpolicía. Pero además, el primero mandatario de la nación hizo un llamado renovado a los jóvenes, a los jóvenes que van a egresar de bachillerato y a los que ya están en la universidad. Entren a las policías, hay que ser policías, el país demanda excelentes policías y ustedes pueden serlo. ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes? Pues vaya, voy a dar solamente una de ellas, que ilustra de manera completa y total cuál es la mentalidad del joven ante la posibilidad de un día llegar a ser policía. Cuando se le preguntó a algunos, uno de ellos respondió lo siguiente. ¿Policía? Ni que estuviera loco. Así fuera la última actividad que se me presentara en la vida para salir adelante, prefiero ser pobre a ser uno de ellos, policías. Hay que decir que aquí en el ámbito local, la vicefiscalía dijo lo siguiente. En este momento la Fiscalía General del Estado trabaja con 27 elementos menos. Algunos de ellos lamentablemente han perdido la vida, otros gozan de permiso, unos más han desertado, pero 11 incluso se encuentran en calidad de desaparecido. No se sabe dónde están. Hay que decir que en el ámbito federal, dentro de esta policía, la federal, más de 5.000 elementos han abandonado las filas de la corporación a lo largo de este sexenio federal. Y lo grave de este asunto es que nadie sabe dónde están. La autoridad no le dio un seguimiento a todos aquellos que dieron baja en sus filas. Por eso es que ahora nuestra buena amiga Diana Díaz nos va a platicar acerca de esta crisis dentro de las policías en el ámbito nacional, pero también en el local. En este momento vaya que ser policía cuesta mucho. Durante la guerra contra el narcotráfico, ya iniciada en el lejano 2006 por el gobierno federal, suman 5.446 los agentes que han renunciado a la policía federal, mientras que otros 44 fueron destituidos por la comisión de diferentes faltas. El destino de esos elementos no ha sido informado y su pista está prácticamente perdida. Es decir, nadie sabe dónde están y qué hacen, lo cual debería ser un motivo de preocupación para la autoridad. No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública Federal sigue promocionando el reclutamiento de jóvenes para que se enrolen a las filas de la corporación. La mayoría rechaza la oferta pese a los ofrecimientos de crecimiento y sustento económico. No, porque les pagan muy poquito y andan arriesgando la vida por nada. Pues dependiendo, aquí en México no, porque como todo el departamento es así de corrupción, no me gustaría colaborar con eso. No. Sí, pero bien dicen por ahí las personas que el dinero más rápido nunca te dura. O sea, más bien sería ganarte tu dinero por tus propios méritos y decir, ah, yo me lo compré, ¿por qué? Porque yo usudeé, o sea, yo hice todo lo posible y no por andar haciendo cosas que al último para mí no serían buenas. Yo digo que los policías corruptos son según la situación en la que se encuentran. Porque algunos a lo mejor entran por dinero y otros, pues porque los amenazan. Entonces sería según la situación. En Durango, el seguimiento de los policías que han quedado fuera de las corporaciones no dista mucho en cuanto a la deficiencia se refiere. Aquí son 27 los elementos en los que, según el vicefiscal del estado, Alejandro Moreno Valadez, se encuentran separados de su cargo. Algunos tienen permiso, otros han desertado. Unos más han perdido la vida y 11 están desaparecidos. Por el contrario, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Antonio Rosolguín, indica lo opuesto. Bueno, tenemos nosotros el informe a diario, hay incapacidades que son situaciones normales, tenemos algún permiso, tenemos por qué no comentarlo. En ocasiones también hay alguna baja que tuviera que ser operada, pero así en forma masiva o alarmante no tenemos ningún problema. No señor, nosotros podemos garantizarle que no hay ese fenómeno en la policía estatal. Siete son los elementos de la dirección de investigación de los delitos del estado que ya no colaboran en la corporación. Fueron detenidos por la PGR en las últimas semanas ante su probable responsabilidad en distintos delitos del fuero federal. Y aunque la Procuraduría General de la República detalló las razones por las cuales fueron consignados, el fiscal del estado, Ramiro Ortiz Aguirre, argumenta su inocencia. E incluso, el gobernador del estado exige que se haga una investigación imparcial. Sino que familiares de las personas que fueron ya consignados han estado acudiendo a la fiscalía a presentar sus denuncias y así mismo llevar un acervo probatorio donde se demuestran situaciones contradictorias con el argumento de los policías federales. Son situaciones que se tienen que demostrar, se tienen que comprobar. Hay un dicho, un popular que dice a río revuelto ganancias y pescadores. Entonces, aquí no podemos también permitir tanto a la especulación, porque eso hace que se desequilibre, que exista una inestabilidad y no podemos permitirla. Como por ejemplo, el hecho de que el suscrito ya tenía este rumor como una semana y yo tengo toda la semana trabajando cotidianamente sin ningún problema alguno. Lo que pasa es que no podemos estarnos subiendo al ring en forma innecesaria y desgastante por situaciones que carecen de un total soporte valorativo de esa situación. La salida de los policías de las corporaciones es un tema que verdaderamente preocupa, principalmente a la ciudadanía. Que en miras de un estatus incierto en quienes en su momento fueron contratados para servirle, el ingreso de muchos de ellos a las filas del crimen organizado ha quedado cada vez más evidente, lo que se convierte en otro de los grandes problemas a revertir dentro de la lucha de la delincuencia organizada. Para Análisis Político, Diana Díaz.